Bueno, no sé si haya tenido tanto éxito, Sam. Ay, Dios. Con la expectación de la 1 y la 3, por poco y pierdo todas. Y, bueno, ahora estoy haciendo televisión más que nada, así que tengo más tiempo libre para pasarlo con mi esposo y mi pequeño... Cierto. Ahora tienes un hijo. ¿Cómo se llama? Dylan. Con Dylan, ¿eso cambia tu sentir, tu perspectiva sobre las películas de terror? No, en realidad no. Me refiero a que si lo dejarías ver tus películas. ¿A mi hijo? No. No. Estoy seguro de que te preguntan esto todo el tiempo. ¿Crees que se llegue a hacer otra secuela y lo que es más, en verdad, está muerto Freddy? Por supuesto que sí. Freddy se ha ido y no regresará. ¿Y qué hay de tu coestelar en la original Pesadilla 1? ¿Lo dejarías a solas con Dylan? ¿Robert? No lo sé. ¿Sabes qué? ¿Por qué no le preguntamos a él lo que sentiría al respecto? Te tenemos una bella sorpresa, Jeder. Y también al auditorio. Vamos a sacarlo. Es el más malo de los malos. Saludemos a Robert Igloo. ¡Te amo, bombón! ¡Serás mi refuerzo! ¡Hola! ¡Arriba! Yo no creía que todo estaba seguro. ¡Caen en esta pesadilla! ¡Dame esos cinco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡He vuelto! ¡Y soy más malo que antes! ¡Ja, ja, ja! ¡Todos son mis niños ahora! ¡Ahora! ¡Revi, revi, 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 revi!